Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que realmente tenía muchas ganas de traer y es que el día de ayer pasó algo chicos, pasó algo y son dos cosas, la primera de ellas, lo bueno, lo mejor es todos los vídeos que se han subido a la red de los W2K19 y toda esa gente que tuvo ese early game, el probar antes el juego, que fue invitado a ese evento de Orlando y se ha subido de todo vamos, todo lo que tiene el W2K19 prácticamente lo sabemos ya y es por eso que he hecho este vídeo ayer muchos dijisteis, oye Rolso, dijisteis que ibas a subir más vídeos, solo has subido la información del modo carrera y del modo universo si chicos, de hecho tenía intención de hacer todo lo que voy a decir en este vídeo, pero en varios, vale, lo tengo aquí en una libreta todo eso lo tenía pensado hacer en el día de ayer, pero la verdad chicos, no me sentía bien conmigo mismo, ¿por qué? pues porque realmente el coger las imágenes, vídeos o lo que sean de esos youtubers que tuvieron la oportunidad de ir a ver, en todo momento los acreditaba o tenía la intención de decir, oye mira, este vídeo es de aquí, este es el propietario y tal pero como que me sentía que era un contenido un poco, no sé, no me ha acabado de convencer la idea así que prefiero perder algunas visitas, prefiero perder algunos likes y suscripciones y realmente hacer las cosas como me parezca que son oportunas, que es haciendo este vídeo en este vídeo no voy a mostrar vídeos ni nada, tenéis Youtube repleto de entradas todas las imágenes del menú, del modo universo, gameplay del modo carrera, todo eso, todo eso que todos hemos visto pero que realmente quería recopilar la información en este vídeo, sin vídeos, de otra gente, nada, nada todo, digamos de mi boca, así que ponte a hacer lo que quieras, ponte cómodo no sé cuánto va a durar este vídeo, pero tengo mucha traya que contaros así que va a ser un vídeo de yo hablando, os comento absolutamente todo lo que trae el juego seguramente me dejé algo que me lo puedes dejar en los comentarios y te respondo perfectamente este vídeo quiero que se solucionen vuestras dudas y a pesar de que cuando tenga el juego voy a hacer un vídeo enseñándolo yo con mi gameplay y decir, pues mira, tiene esto, tiene lo otro, a partir de aquí decide si comprarlo o no que muchos me habéis dicho que lo haga pero también de este vídeo podéis sacar muchas conclusiones porque os voy a decir de mi palabra, de fe, todo lo que trae, viéndolo con mis propios ojos vamos, que nada, es mentira, os diré, mira, el 2K19 trae todo esto, todo esto, todo esto son las carencias, estas son las novedades y tú dices, pues mira, a lo mejor me conviene reservarlo o a lo mejor no, ¿vale? así que espero ayudarte de corazón si es así deja un like y nada chicos, vamos a empezar, ¿vale? me lo he dividido aquí en esta libreta por partes porque tengo mucho que decir y todo, todo, todo al detalle, no voy a explicar todo el juego porque sería imposible pero sí, varias cosas, bueno, que varias, muchas cosas son las que traigo en este vídeo así que prepárate, ya te digo, ponte cómodo, escucha y simplemente pues disfruta de lo que es este W2K19 y a partir de esta información decides si comprarlo o no o simplemente tú ya sabes que lo vas a comprar y te quieres informar de lo que trae pues mejor que mejor, ¿vale? primero de todo chicos, el primer punto que he apuntado aquí es las medias, ¿vale? ya se saben las medias de absolutamente toda la Superstar hay mil millones de vídeos, buscáis W2K19 Ratings y ya la gente ha subido hace, buscáis los vídeos que se han de hace horas y las miráis, ¿vale? he apuntado algunas de las que me han parecido destacables para bien o para mal y así las comentamos todos, pero ya os digo, decir todas las medias sería un caos y eso lo miraremos cuando yo tenga el juego en mi televisor Roman Reigns ha sufrido una bajada increíble, ¿vale? creo que tiene 95 en el 18, ahora tiene 92 está a la altura de gente como Shawn Michaels y Stone Cold que también tienen 92 y ahora los top de más media del juego pasan a ser Brock Lesnar y The Rock con 93 no entiendo mucho el 93 de The Rock, pero bueno a Roman Reigns yo lo hubiese puesto como el que más porque es que ahora mismo es el más, es que es el top en la WWE al menos así lo plantan y The Undertaker ya lo dijeron de manera oficial hace unos días tiene 87, su media más baja en la historia de un juego pero eso sí, con los The Undertaker retro de los DLC tendrá más luego Rey Mysterio, muchos me preguntabais, medio 86 para el pequeño y me parece muy bien, va a estar muy guay, tengo muchas ganas muchas ganas, perdón, además la entrada está muy chula Daniel Bryan, su versión más top es de 92 también mira la altura de Roman Reigns y luego tenemos un Ric Flair que imagino que será de alguna de su edición ¿vale? que por supuesto la tendremos tanto en la Drugs como en la coleccionista tenemos un Ric Flair de media 90, ¿vale? es así 4 o 5 medias que me apetecía comentar con vosotros el resto pues os invito a que busquéis los vídeos y la miréis por vosotros mismos espero que sepáis que está aunque bueno, las medias creo que no es algo que determina a la hora de decidir si comprar un juego o no luego chicos, he estado mirando las nuevas Superstars eso todos lo sabemos de cuando anunciaron el roster pero algo que he visto es algunos managers nuevos que me han llamado la atención es Drake Maverick Drake Maverick, el manager general de 205 lives al menos por el momento y que hace muy poquito se ha convertido en manager de Outdoors of Pain lo tendremos y luego Samir y Sunil Singh para acompañar a Jinder Mahal que por cierto tiene un nuevo modelado con el pelo actualizado y luce muy bien, ¿vale? con el remate también cambiado así que de momento muy muy guay luego veamos a los tipos de combate chicos, por aquí por una banda estoy muy contento por otra no tanto pero bueno, en esta ocasión la verdad tengo que ser sincero y creo que pesa más lo bueno que lo malo vamos a ver primero de las carencias, ¿vale? vale, lo tengo aquí apuntado combates que no estarán y que todos pedíamos no voy a mencionar ni el Burietta Life ni el Infierno porque son combates un poquito más de fantasía ¿no? un poquito, a ver fuera de lo común pero si está claro que si los metiesen bienvenidos sean pero voy a hablar de cosas que para mí eran básicas, ¿no? es el combate mixto este año hemos vivido la primera temporada del Mixed Challenge Match ahora en septiembre bueno, ha empezado ya hace poco la segunda temporada hemos visto combate en Wrestlemania de Ronda Rousey mixto hemos visto ahora una rebelidad en Smackdown Live o sea, hemos vivido durante todo el año combates mixtos y no estarán en el juego cosa que me sorprende o al menos lo que no hay es, digamos, la opción de Mixed Tag a lo mejor al elegir hombre y mujer sí que te dejan un tag team normal pero yo juraría que no, chicos y otra cosa que no tendremos es el árbitro especial lo vamos a tener en el 2K Show que es de Daniel Bryan con ese combate de árbitro especial pero no estará en el modo exhibición cosa que la verdad me ha dado bastante lástima ya que es una estipulación que me gusta mucho y la disfruto bastante pero bueno para compensar estas dos cositas tenemos varios nuevas, ¿vale? voy a empezar por las que no tienen detalle, ¿no? bueno, básicamente que son más fáciles de comentar es el Fatal 5-Way tendremos ya la posibilidad de pelear con 5 Superstars entre ellas hay muchísimas variedades hay Ladder, hay Tablet, hay Hell in a Cell bueno, hay mil cosas dentro del Fatal 5-Way cosa que está muy bien madre mía, casi me cargo el bolígrafo luego tenemos el Royal Rumble femenino por fin podremos hacer ese ese Royal Rumble que ya se ha celebrado por primera vez este año con Asuka como luchadora que ganó, vaya y luego tenemos también la casa de Bray Wyatt no solo estará en el modo carrera sino que podemos participar con cualquier Superstar en el modo universo si va bien, Robert en el modo exhibición vamos a Backstage Brawl y una de esas opciones será la casa de Bray Wyatt con cualquier Superstar sea hombre, sea mujer sea perro, sea gato no hombre, eso no luego tenemos el modo cabezones chicos que es una opción de cuando por ejemplo ya has seleccionado el combate vale, estás en el menú de opciones antes de empezar el combate pues que tocas lo del impulso la entrada pues hay una opción que es poner Big Head vale, cabezones así que estará también en todos los combates si queremos y si no, pues no y luego otro que ha sido añadido que esto sí que me ha gustado mucho es multitud de variantes en cuanto a combate stack ¿por qué digo esto chicos? dentro, o sea hasta ahora hemos tenido el 2 contra 2 3 contra 3 y 4 contra 4 vale, ahora han añadido que las modalidades de 6 luchadores o luchadoras y de 8 podamos clasificarlo por parejas vale, o sea tenemos por ejemplo en el de 6 tenemos triple tornado attack ladder triple tornado attack hell in a cell steel cage stable todo eso eso está super guay o sea, habrán 3 parejas distintas puede ser un caos puede ser un caos pero si la inteligencia artificial en pareja viene más a la hora de pelear y eso no se vuelve demasiado caótico puede ser cuanto menos interesante me hubiese gustado que hubiesen puesto también el formato de normal attack que es por dar relevos aunque tal vez llevado a un juego hubiese sido un poco caótico ¿no? porque realmente en la vida real se pueden dar el attack gente que no es ni pareja entonces bueno ya sabéis ¿no? pero bueno he añadido muchas variantes y luego en la opción de 8 pues ahí está la posibilidad de 4 parejas no me he fijado si hay elimination chamber de parejas pero estaría super guay super super guay aparte he añadido también nuevos combates de 4 contra 4 pues en distintas modalidades así que los tipos de combate quitando que no está el árbitro especial y el combate mixto que realmente son cosas muy sencillas pero bueno no pasa nada por otra banda nos compensa bastante a ver que más tengo apuntado chicos vamos a hablar ahora de las arenas ¿vale? de las arenas tengo que deciros prácticamente todo bueno excepto que faltan algunas importantes como la del mixed challenge pero obviamente no si no está el combate mixto no tiene sentido el Royal Rumble de Arabia y de SummerSlam hacia adelante vienen las del 2017 en vez de la de 2018 cosa que lo entiendo porque de 2018 solo se ha celebrado SummerSlam y Hell in a Cell y realmente SummerSlam ha sido en agosto Hell in a Cell ha sido el fin de semana pasado es literalmente imposible que lo puedan meter en el juego así que de SummerSlam hacia atrás tenemos las arenas actualizadas chicos eso está súper bien cuando digo todas es NXT los takeovers tenemos Gashimina 34 Gashimina 33 por supuesto también tenemos arenas retro que las desbloquearemos seguro en el 2 Casio que es de Daniel Bryan también por cierto hay una imagen donde se ven todos los desbloqueables y tal y bueno las arenas en cuanto a eso muy muy contento ¿qué más? luego tenemos varias arenas indies que tengo aquí la imagen por ejemplo tenemos para pelear en el en el parking de un instituto en el patio con un ring de esta empresa independiente que te contrata en el en el modo carrera este logo verde BCW creo luego para pelear en un gimnasio de un instituto en el entorno japonés creo que como en una especie de centro metropolitano se llama la arena y la plaza de México así que fíjate aparte de estas arenas habituales de los subreales de WWE tenemos estas indies donde podemos crear historias chulas vale ¿qué más vamos a hablar chicos? vamos a hablar del tema del Money in the Bank donde se le ha dado bastante importancia no me refiero uy que me cargo la silla no me refiero a la estipulación al combate en sí sino al maletín ¿vale? ¿por qué se le ha dado importancia a Rollsho? pues básicamente porque ahora cuenta como un cinturón más tanto en el modo universo como en el modo exhibición vale en el apartado del menú principal de My WWE donde tú gestionas los campeonatos no del universo sino del vamos del modo exhibición gestionas campeonatos equipos y tal dentro de los campeonatos tú puedes seleccionar un poseedor del Money in the Bank es decir tú podrás pelear canjear y demás el Money in the Bank en combate exhibición no tienes que ir directamente o necesariamente a un modo universo cosa que está súper bien ¿vale? luego por supuesto tiene entradas de Money in the Bank los luchadores saldrán con su entrada tengo que ver que si a las promos del modo universo os saldrán con el maletín podría estar cuando menos interesante la verdad y otra cosa es que lo puedes personalizar puedes tener tu Money in the Bank personalizado en el modo carrera puede estar súper chulo y está muy guayando a bastante importancia el Money in the Bank a la forma de canjear bueno eso de tenerlo ya en el modo exhibición me parece un total acierto así que muy contento en este aspecto luego chicos dos tipos de combate que han recibido muchas mejoras son las jaulas tanto la Steel Cage como la Hell in a Cell vamos a hablar de la Steel Cage que me parecen las dos brutales va a ser súper divertido jugar tanto un Steel Cage Match como un Hell in a Cell voy a hablar primero de la Steel Cage ya sabéis la jaula que hay que escapar para conseguir la victoria o ese conteo de tres luego chicos a ver que tengo por aquí vale puedes subirte al lateral de la Steel Cage es decir está la Steel Cage delante están los cuatro laterales de las cuerdas pues tú puedes subirte las cuerdas y saltar desde ahí cosa que está súper súper bien luego hay varios minijuegos vale hay varios minijuegos para salir de la Steel Cage ya no es por ejemplo el minijuego ese de que llega a la barra final y contra más más al límite del final esté tú tienes que pulsar bueno ya sabéis todo lo que habéis jugado ahora funciona diferente de hecho es mucho más real porque podéis escalar los dos en la Steel Cage pelearos ahí molestaros para que no escape uno escape otro y una vez incluso lleguéis arriba estéis los dos sentados podéis estar ahí un rato peleando de rival al otro para irte tú lo bueno que ahora es antes subías estabas arriba le dabas a la X y ya habías ganado no ahora no el rival te puede impedir incluso si está contigo podéis bajar a la vez y el que más rápido puse la combinación de botones del nuevo modo de juego será el ganador o sea está súper guay ya no es una victoria tan fácil que es lo que me parecía a mí antes luego que más tengo nuevo minijuego para salir de la puerta muy interesante vale tú si tienes el rival en solo te acercas al lado de la puerta de la Steel Cage le das a la flecha de abajo de la cruceta y le dices al árbitro que te abra el candado el árbitro está ahí un ratito pim pam pim pam luego cuando abre te metes entre las cuerdas puedes pelear ahí con el rival para forcejear y que te deje ir o no y al final te acabas saliendo que más luego hay un nuevo en la Steel Cage donde aseguras la victoria vale que es esto que vimos entre Brock Lesnar y Roman Reigns en Steel Cage donde Roman Reigns le hace la spear vale parte en el lateral se queda en el lateral tumbado y el primero que toca obviamente es el que ha ganado pues esto es lo mismo bueno más o menos tú cargarás a tu rival con un power slam planchas el lateral de la jaula se cae el tío se queda tumbado en el lateral obviamente hecho a propósito para que no toque el suelo y tú sales tan pancho y ganas el combate así que está súper bien que más tengo apuntado de la Steel Cage vale de la Steel Cage nada más luego de la Gelinacell vale tenemos una Gelinacell remodelada vale los tamaños han cambiado y lo bueno que tiene ahora chicos es que volvemos antaño cuando en Gelinacell podías pelear en cualquier de los cuatro laterales vale ahora tenemos más posibilidades de abrir la jaula no siempre por el mismo sitio podemos ir por los cuatro lados o sea podemos pelear entre la barrera y la Gelinacell está súper chulo que más tenemos de la Gelinacell vale esto está súper guay ahora no es que le des a escalar y subas y te tengas que esperar a que el tío suba no tú ahora te puedes ir moviendo por la jaula si te encuentras a tu rival que también está escalando puedes ahí pelear para forcejear y tirarlo bueno bueno está súper súper chulo esos nuevos minijuegos han añadido muchos minijuegos nuevos está súper bien y luego en la parte de arriba en vez de romperse dos paneles a la hora de caer se pueden romper hasta cuatro así que podemos tirarlo con bastante facilidad pero vamos eso de pelear en todas las partes del ring la Gelinacell ahora es más ancha y de o sea antes subía si nada tú te esperas a que el tío o la tía suba y ya está no ahora puedes tú pues mira ahora me voy por aquí veo aquí ya está subiendo lo voy a molestar no sé qué está súper guay está muy muy chulo y luego chicos para terminar he dejado como una sección de cositas varias que comentar vale porque no sabía dónde meterlas han metido muchísimos nuevos movimientos e inversiones vale hay maneras nuevas de invertir antes por ejemplo te saltaban de un salto aéreo y la única manera pues el tío se apartaba y ya está el pavo se estampaba no ahora hay muchas nuevas animaciones y de movimientos claro con toda la superstar añadida pues tenemos muchísimo movimiento vale hay un vídeo creo que del canal de Mr. Creeper de 6 minutos que enseña los nuevos movimientos y nuevos reversals y ahí vamos alguno que te quedas loquito luego hay varios 7G nuevos chicos os he dicho el de la Steel Cage tenemos la triple powerbomb de The Steel que creo que no hace falta hacerla con The Steel vale la puedes hacer ahora con cualquiera y tiene dos variantes luego tenemos uno de John Cena muy chulo que hace el ajuste de actitud y desde el sur lo vuelve a levantar para hacer otro ajuste de actitud creo que sí está muy bien y luego tenemos uno de AJ Styles no lo recuerdo bien pero habían como como dos o tres nuevos así que bueno echarle un ojo luego de The Steel ahora que lo mencionamos también tenemos nueva entrada ya no vienen pues dos por un lado que venían Seth Rollins y Dean Ambrose aunque bueno en el 2K18 no viene ni The Steel solo viene el equipo para tu crearlo venían por un lado Dean Ambrose y Seth Rollins por el otro Roman Reigns que era un poco la entrada más antigua y ahora bajan los tres por las gradas está súper guapo súper súper guapo que más las placas y los campeonatos yo para este tipo de detalles tampoco me lo miro mucho pero hay gente que la ha hecho mucha ilusión y es que cuando cambies de campeón pues el título cambiará las placas de los laterales con el campeón que sea apropiado que más de las women se han metido muchísimas nuevas animaciones muchísimas nuevas entradas en los movimientos y tal está súper bien hay un canal americano que ahora no recuerdo el nombre algo de Revolution algo así ha subido creo que todas o casi todas las entradas femeninas y está brutal la verdad no tengo ninguna queja luego hay el tema de las habilidades de Spyback que lo comenté en el vídeo de modo carrera pero por si no lo has visto te lo voy a comentar rápidamente las habilidades de Spyback son una serie de habilidades que tú elegirás tenemos dos vale creo elegirás antes de empezar un combate en el modo exhibición en el modo universo donde sea se la asignas a tu luchador y son habilidades un poquito para volver al combate vale por ejemplo hay una de tirar spray a los ojos otra que la activas y te potencia la agilidad y tal o sea es como un poquito para que nunca te puedes quedar estancado y que esté desigualado sobre todo para los combates online por ejemplo si juego yo contra alguien y me está pegando una paliza y digo es que estoy jugando por jugar es que me voy ahí pues utiliza mi habilidad de Spyback y tal vez tengo la probabilidad de darle la vuelta así que un poquito es eso pero ya os digo en el vídeo del modo carrera lo enseño más detallado en el modo carrera era o en el del modo universo en el del modo universo perdonadme luego el modo de torres no he querido ver mucho porque quiero ver los eventos que hay yo por mi propia cuenta y no espoilearme pero se comenta que va a ser muy divertido tendremos mucha variedad de torres diferentes muchísimas de años distintas temáticas distintas he visto que algunos combates tienen el típico contra el reloj o sea gana este en x tiempo y ves ahí el reloj bajando y tú ahí con presión que más yo creo que el modo torres va a ser algo muy bueno ya que nos obligará entre comillas a utilizar a luchadores que a lo mejor no utilizaríamos a lo largo del año y también por supuesto lo podemos hacer con nuestro luchador que por cierto ahora voy a hablar de eso y nada el modo torres que le tengo mucha gana si nos lo vamos a pasar aquí en el canal del 2k show que hay gente que ya lo ha subido y no lo quiero ver ni de broma me lo quiero pasar yo y vale lo último chicos es una cosita del modo carrera vale que no comenté en el vídeo porque todavía no lo había visto del modo carrera tenemos una nueva tienda vale se han ido esas cajas las cajitas que habían 3 precios no sé no me acuerdo eran 10.000 5.000 5.000 2.500 no lo sé no lo sé pero se han ido esas cajas ya no existen y hay una nueva tienda con sobres vale sobres de bastantes tipos de bastantes precios que se pagan con tokens donde estos tokens lo consigues si no me equivoco he leído por recompensas de algún evento lo que sea o puedes intercambiar puntos vc hacer la moneda de cambio por tokens entonces hacerlos pack opening hay sobres de burlas sobres de llaves de trajes de aspectos del rostro y tal movimientos o sea hay sobres de muchos tipos de muchos precios y parece ser que va a ser más interesante que la tienda del año pasado esperemos saber que tal eso si que quiero probarlo porque tampoco me puedo fiar mucho a ver si será útil o no que más dentro del modo carrera he añadido un árbol de habilidades vale no sé si habéis jugado a juegos como por ejemplo el último God of War tú a medida que avanzas de nivel te potencias un árbol de habilidades pues ahora quiero desbloquear esta luego esta luego esta luego esto y es lo que hará subir nuestros atributos vale me parece muy bien además de que tienes 5 clases para elegir y bueno llevar a tu luchador hacia un camino u otro vale un típico powerhouse un acróbata mil cosas y por último ha vuelto para los veteranos de antiguas sagas como Smackdown vs Raw el tema del móvil vale en el modo carrera tú tendrás tu móvil donde puedes llamar a Superstar y tal y están con las voces reales hay un vídeo que solo he visto un trozo es que no quiero spoilearme demasiado todo esto lo he visto para hacer información pero realmente quiero encontrármelo yo en el juego porque lo voy a tener sí o sí así que bueno hay una parte eso que está con Alexa Bliss la llama y se ve Alexa Bliss hablando pero con la voz de Alexa Bliss está brutal y eso sí las voces no están en las promos del modo universo ahí me he decepcionado un poquito porque ya que has grabado voces tampoco creo que cueste demasiado implementarlas aunque realmente tendrías que grabar muchas conversaciones bueno debe tener su coste la verdad que tampoco sé demasiado y esto es todo chicos no sé cuánto habrá durado el vídeo supongo que poco la verdad que no pero bueno os he contado todo lo que sabe se sabe del 2K19 si tienes cualquier duda déjame en los comentarios si me he dejado algo lo puedes decir para que el resto de compañeros suscriptores lo revisen y espero que después de este vídeo hayas podido tomar una decisión si te conviene o no comprar el juego mi opinión de lo que he visto es que tiene muchas mejoras todas las plataformas páginas de análisis y demás hablan de que por fin ha habido un cambio en esta saga y yo creo que cuando lo hateo hateo algunas cosas y lo he hecho bastante con el 2K18 de hecho pues en esta ocasión al menos por lo que ven mis ojos la verdad que poco tengo que reprochar lo sabremos mejor cuando lo tenga en mi consola y por supuesto aquí en el canal así que nada me despido chicos nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo os quiero chao chao